Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy continuamos con esta serie de video que estamos haciendo sobre este sistema operativo en DiaborPos. En DiaborPos es un sistema operativo que está basado en Arch Linux y que viene en diferentes ediciones, o sea, con diferentes escritorios. En el día de hoy vamos a hacer una instalación del escritorio KDE Plasma. Para ello nos descargamos el ISO, vamos aquí a la sección de últimos lanzamientos y descarga. Y como podemos ver aquí nos descargamos el ISO y bueno, este ISO contiene todos estos escritorios que están acá. Algunos son mantenidos por la comunidad, otros son parte oficial del proyecto en DiaborPos, como son esto acá. Y yo me he creado una máquina virtual y acá la tengo con una imagen, la máquina virtual sería esta, con una imagen viva. Esto es una imagen viva que usa el escritorio XFC, como pueden ver luce bastante bien. Este color me gusta bastante, muy bien integrado. Este tema de XFC luce muy bonito, pero en el día de hoy vamos a hacer una instalación de Plasma KDE. Tenemos videos donde hicimos una instalación de XFC y 3WM. En la descripción del video puede ver o dejo un enlace a esta lista de reproducción. También dejo el enlace a mi canal en Library y dejo el enlace a mi blog Libreby.net. Como pueden ver aquí hay dos métodos de instalación. El método de instalación online permite que tener las últimas versiones de los paquetes, pero se demora un poquito más. En cambio el método offline es más rápido porque la instalación se ejecuta a partir del mismo ISO. Así que yo voy a seleccionar el método online. Y esperemos que nos lance el instalador que es Calamares. Un instalador que hemos visto en otras ocasiones. Es muy intuitivo. Aquí yo el idioma que... Es decir, voy a seleccionar el idioma para mi sistema operativo. Le doy siguiente. La región le doy siguiente. Aquí el teclado sí lo cambio a inglés. Y selecciono este esquema. Ahora le doy siguiente. Como pueden ver aquí tengo todos estos escritorios que forman parte oficial del proyecto en Diablos. En este caso yo voy a seleccionar Plasma. En ocasiones anteriores hemos hecho análisis de este escritorio con otras distribuciones. Una de las cosas que más me gusta de este sistema operativo es que me permite a la hora de instalar. Me permite seleccionar paquetes. Yo no quiero seleccionar Firefox. Así que voy a usar otro navegador. Y como pueden ver aquí yo puedo seleccionar otros paquetes. No me voy a detener en todos estos paquetes. Usted lo puede revisar más tarde con mucho más cuidado. E instalar solo lo que le interesa. Yo le doy siguiente acá. Este es el bookloader. Las particiones. Tenemos dos opciones. En caso de particionado manual es para que usted personalice el esquema de particionado. Asignando determinados tamaños en cada partición. Y además seleccionando el sistema de fichero. Esto es importante porque en escritorio siempre es recomendable tener una partición aparte. Una partición separada para el directorio Home. No obstante yo voy a seleccionar la primera opción con el objetivo de agilizar el proceso. Como pueden ver tengo varias opciones aquí. Yo le voy a decir SWAC con hibernación. Porque es una instalación de una computadora de escritorio. O también para laptop puede ser. Y aquí tengo dos sistemas de fichero. Extend4 y BTR File System. A mí me gusta más Extend4 que BTR File System. También si usted selecciona manual ahí tiene disponible otros sistemas de fichero. No quiero cifrar la partición. Le digo siguiente y aquí pongo mi nombre completo. El nombre de la computadora. La contraseña. Y si quiero usar la misma contraseña para el usuario root. Le doy siguiente. Aquí me tengo el resumen. Para poder revisar. Y en caso de que haya algo que no me guste. Pues puedo ir hacia atrás y cambiar ese valor. Ahora le doy instalar. Le digo que sí. El proceso de instalación va a demorar un poquito. Así que en este momento yo voy a detener el video. Y lo voy a reiniciar. Una vez que haya terminado el proceso de instalación. Bueno. Pues hemos terminado el proceso de instalación. Dura alrededor de 8 a 10 minutos. Todo el proceso. Yo voy a marcar reiniciar ahora. Y le doy aquí en hecho. Así que esperemos a que reinicie nuestro nuestra instalación. Bueno. En este caso se dice acá que se me va a demorar un minuto 30 segundos. Cuando esto está relacionado con SystemD. No pasa con todas las distros. Pero me pasa con DiabroOS. Yo voy a forzar. Como es una máquina virtual. Lo voy a forzar. Voy a forzar. Terminar. Acá. Vamos a ver. Voy a forzar. Terminar. Le voy a decir. Power off. En el caso de una instalación en su computadora. No haga esto. Porque puede ser que le dañe su disco duro. Pero como es una máquina virtual. Pues yo lo puedo hacer. Acá vengo ya para iniciar. Como pueden ver. Está iniciando mi instalación. Y aquí tengo mi flamante KDE. KDE Plasma. Déjame ver si estoy. Estoy grabando. A ver si. Si. No hay ningún problema. Así que tengo mi flamante KDE. Bueno pues. Aquí tengo que decir. Que este tema. No me gusta tanto. Me gusta más el tema. Que trae por defecto KDE. De todos modos. Vamos a ver. Vamos a ver. Como pueden ver. Son las cosas que puedo hacer. Después de la instalación. Esto es parte de DiabroOS. Y si. Está bien. Esta parte. Pues. Yo voy a cerrar aquí. Y vamos. A ver. Aquí. Tenemos. El menú clásico de KDE. Y aunque no luce mal. Aunque no luce mal. Se ve bastante bien. Pues. El tema de KDE. Por defecto. Me gusta mucho. También. Me gusta mucho. Aunque este se ve bien. Pues. Aquí tenemos. El menú clásico de KDE. Donde podemos hacer. Búsqueda de aplicaciones. Y luego tenemos. Las aplicaciones. Agrupadas por categoría. Como pueden ver. Aquí. El nombre del usuario. Como pueden ver. Aquí tengo. Acceso a los lugares más comunes. Aquí tengo. Las diferentes acciones. Relacionadas. Con la sección. Actual. Y entonces. Vamos a seguir aquí. En aplicaciones. En desarrollo. Tenemos. Tenemos estas aplicaciones aquí. Este editor. Tenemos. Que es. Para mostrar las diferencias. Como pueden darse. Cuenta. El T. El idioma. Es español. Yo por lo general. Uso el idioma inglés. Es para mis. Para las instalaciones. De mi. De mi distribución base. Pero. En este caso. Como pueden ver. Está en español. Y esto es otra de las ventajas. De usar. En Eulinus. Es que. Existen. Diferentes idiomas. Es decir. Usted puede hacer la instalación. En su idioma. Nativo. Aquí tenemos. En gráfico. Un visor de imágenes. Un visor de. Documentos. PDF. Internet. No tenemos nada. Internet. Recuerden que. Recuerden que no. Instalamos. Firefox. Vamos. Ahorita. A instalar. El. Navegador. Falcón. Que está desarrollado. Usando. Tecnología de KD. Aquí. Multimedia. Tenemos. Al. Al reproductor. De multimedia. VLC. Aquí. Para controlar el volumen. La oficina. Bueno. Ocular. Un visor de documento. Las preferencias. Donde puedo cambiar. Las preferencias del sistema. El sistema. Como tal. Tenemos. Otra. Varias herramientas. Aquí. Relacionadas con el sistema. Tenemos. En los utilitarios. Tenemos este. Administrador. De. De compactados. Calculadora. Editor. Detecto. Key. Otro editor. Detecto. Carray. Y este es. Para hacer. Capturas de pantalla. KDR. Como lo he dicho. En otras veces. Es. Un escritorio. Completo. Muy. Muy. Completo. Muy. Muy. Estable. Muy. Muy. Elegante. Pero que tiene. Un. Estilo. Un esquema. Tradicional. Por lo tanto. Mantiene el menú. Los atajos. Aplicaciones más comunes. Una barra de tareas. Y aquí tenemos. El área de notificaciones. Área de. De. Otras aplicaciones. Que se ponen aquí. En esta área de. De. O sea. Del área de notificaciones. Pero. De manera general. Es un escritorio. Que luce. Muy. 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 Bien. Y que digamos. Es el. Competidor. Directo. De. Genome. Ahora. Aquí tenemos. La terminal. Aquí tenemos. Si. Se ve bien. Se ve bastante bien. El tema. Aquí tenemos. Dolphin. Que es. Un administrador de fichero. Muy avanzado. Aquí tenemos. Una. La terminal. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es instalar. El navegador. Falcón. Para ello. Usamos. El administrador. De. Paquetes. Panman. Que lo he dicho. En otras ocasiones. Me llama. Poderosamente. La atención. Lo rápido. Y eficiente. Que es. Este administrador. De fichero. Bueno. No sé. Si es. Falcón. O. Falcón. Ahora mismo. No recuerdo. El nombre. Del navegador. Quizás. Vamos a buscar. Por. Browser. De ser. Grr. Menos. Y. Tampoco. Quizás. Es que. No me recuerdo. El nombre. Del navegador. Lo voy a buscar. Exactamente. Porque. No uso. Mucho. KDE. Realmente. Soy. Más. De. Genome. Pero vamos a buscar. El nombre. Del navegador. Aquí. Lo estoy buscando. Desde. Pues. Sí. Es. Desde. Mi teléfono. Falcon. Browser. No recuerdo. El nombre. Es. Falcon. Con F. Sería. Así. Falcon. Vamos a buscar. Fal. Con. El asunto. Es que. Existe. Un proyecto. LPHP. Que es. Falcon. Así. Y. Entonces. Bueno. Eso. También. Me. Trajo. Determinada. Confusión. Por aquí. Tenemos. El browser. Así. Que lo vamos. A instalar. Ahora mismo. Vamos a instalar. Veremos. Lo rápido. Que. Lo descarga. Panman. Súper rápido. Y ahora. Vamos a la sesión. Aquí. Como podemos ver. Ya tenemos. A Falcon. Que sería. Nuestro navegador. Como pueden ver. Es un navegador web. Que se integra bastante. A KDE. Porque está hecho. Con esta tecnología. A ver. Pues. Que más de este escritorio. Es una instalación bastante mínima. Como pueden ver. No me incluyen. En todas esas aplicaciones. Me incluyen. Un conjunto mínimo. De aplicaciones. Y de manera general. Luce. Luce. Bastante bien. Comunidad. Esto es todo lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Me encanta. Realmente. Me encanta. Esta distribución. Me encanta. Ese fondo de pantalla. Y me encanta. Que la instalación. Pueda ser una instalación mínima. Antes de terminar. Por supuesto. Déjame lanzar. Las preferencias del sistema. Desde aquí. Yo puedo cambiar. Todas las preferencias. Del sistema. Y así. Modificar. Tanto la apariencia visual. Como el comportamiento. De mi escritorio KDE. Ahora sí. Nos vamos. Vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres.